Ahora la pregunta que nos hacemos es, y que creemos que debemos responder, es cómo va a ser el siguiente curso. ¿Qué medidas vamos a tomar para el siguiente curso? Esta es la pregunta a la que deberíamos de estar respondiendo en este momento y consensuando las medidas para que entre toda la comunidad educativa podamos dar la mejor respuesta de cara a septiembre. Algo que, por desgracia, desde nuestro punto de vista no se está haciendo. El reto al que nos enfrentamos como sociedad es enorme y, si no lo hacemos bien, tendrá consecuencias sanitarias y sociales importantes. Porque no olvidemos que el sistema educativo en un país es un elemento cohesionador de vital importancia y, desde luego, también en nuestro país. Desde Euskal de Ría Bildu llevamos semanas trabajando y elaborando un plan de cara al próximo curso escolar que, como todos los planes que hemos desarrollado, lo que pretende es ser un material de trabajo para poder reflexionar, para poder consensuar y para poder llegar a las medidas más adecuadas, en este caso, en el sector educativo y, en este caso, de cara al curso que viene. Y llevamos en ganas haciéndonos una pregunta. ¿Qué medidas vamos a tomar para poder desarrollar el próximo curso con todas las garantías? ¿Cómo vamos a conseguir garantizar la calidad de la enseñanza y que nadie quede atrás? Así, desde Euskal de Ría Bildu proponemos aumentar un 20% la plantilla del profesorado de todo el sistema educativo vasco. Hablamos de todo el sistema educativo vasco. Con el aumento del 20% nos acercaríamos a las ratios de países del norte de Europa, que, en general, son modelos en este sentido, como Estonia, Finlandia o Dinamarca. Más profesores y profesoras para hacer un seguimiento adecuado de cada alumno y ayudar más a los que más necesiten. Pero, en todo caso, creemos que esto no es suficiente y que una de las lecciones del confinamiento es que no todos los alumnos y alumnas tienen acceso a Internet. Lo hemos dicho durante muchos años en Euskal de Ría Bildu, pero, desde luego, esta crisis ha dejado a las claras algunas costuras de nuestro sistema educativo. Y nadie puede quedar atrás en este sentido, con lo cual creemos que habrá que redoblar los esfuerzos. Y así proponemos la adquisición de 3.000 kits para garantizar que todos los alumnos y alumnas vascos tengan acceso a Internet. Y que no ocurra como ha ocurrido en algunos momentos de este primer momento de la pandemia, que algunos alumnos y alumnas no han podido seguir las clases por este problema. ¡Gracias!